Amigos de las redes sociales, en esta despedida de los Juegos Olímpicos, ya estuvimos en el pan de azúcar y cómo no estar en este lugar mágico del Corcovado. Los invitamos a dar un paseo. ¿Tú has visto las peloticas de espuma, las peloticas mágicas y todo eso? Mira, yo tengo aquí una pelotica y otra pelotica, mira. Una, dos, no tengo nada más, no tengo mangas. Un poquito, es un cubo mágico.